Esto es lo que debes de saber antes de ver Black Adam. Sí, esta película protagonizada por Dwayne de Rob Johnson que tardó muchísimo en empezar a producirse, que tomó mucho tiempo en conversación y que finalmente nos está llegando. Aquí, sin spoilers, yo les cuento lo que deben de saber para estar preparados antes de ver Black Adam. Soy Carlos Andrés Mendiola, gracias por acompañarme en este video. No se olviden de comentarlo, compartirlo, darle like y desde luego suscribirse a este canal. Primer detalle que hay que saber, esta es la primera aparición de Black Adam, superhéroe de DC Comics, con una larga, larguísima tradición. Imagínense que apareció por primera vez en 1945. Originalmente, cuando el personaje fue introducido, era un supervillano que se enfrentaba a Capitán Marvel o Shazam. Y bueno, sus poderes incluyen, entre otros, gran fuerza, invulnerabilidad, inteligencia, incluso clarividencia y vuelo. Habrá que ver si todos estos poderes se rescatan para la versión cinematográfica o cuáles son modificados. Segundo detalle, los planes de llevar a cabo esta película, de llevar al personaje a la pantalla grande, existen desde el año 2000. Imagínense, hace 22 años. Dwayne Johnson fue confirmado, perdónenme, no conformado, confirmado para el personaje desde 2014. Originalmente fue considerado también para hacer a Shazam, pero después de preguntarle a sus fanáticos cuál personaje debería interpretar, si Shazam o Black Adam, pues sus fanáticos dijeron que Black Adam y bueno, pues eso ya es lo que se quedó. Otro detalle súper importante es que la introducción de este personaje a la pantalla grande se consideró tanto en Shazam de 2019 como en Suicide Squad de 2016. Sin embargo, pues decidieron que esto no era lo mejor para el personaje, también hubo cuestiones ahí en cambios del guión, del director y demás, y se desechó. Si se hubiera introducido en Shazam, habría sido antagonista. ¿De qué va a tratar Black Adam? Bueno, pues la sinopsis de la película dice esto. Después de casi 5.000 años de encarcelamiento, Black Adam, un antihéroe de la antigua ciudad de Kandak, se desata en los tiempos modernos. Sus tácticas brutales y su forma de justicia atraen la atención de la sociedad de la justicia americana quienes intentan detener su alboroto y enseñarle cómo ser un héroe más que un villano. Así que, pues suena bien. Creo que hay como esta parte del diálogo que podemos ver desde el tráiler de que es un antihéroe, que no es el héroe tradicional. Y bueno, además, algo de lo que promete muchísimo es que marca la introducción de varios personajes que no hemos visto antes en la pantalla grande. Entre ellos están Carter Hall o Hawkman. Este personaje va a ser interpretado por Aldis Hodge. También va a estar Albert L. Rothstein o Atom Smasher, quien va a correr a manos de Noah Centineo. Adriana Thomas o Isis será interpretada por Sarah Shahi. Ismael Gregor Zabak por Marwan Kansari, mientras que Maxine Honkell hará Ciclón. Y Pierce Brosnan va a estar haciendo a Dr. Tate. También sabemos que Viola Davis va a estar regresando para interpretar a su personaje de Amanda Waller. Este personaje que ya hemos visto antes en las películas de Suicide Squad. Incluso por ahí también se le menciona y aparece en Peacemaker, la serie. Aunque nada ha sido confirmado por completo, existen planes de que Shazam y Black Adam aparezcan juntos en un filme posterior, de que se confronten finalmente. Y también se ha hablado de la posibilidad de que aparezca con Superman, incluso con Mujer Maravilla. No hay nada 100% confirmado. Solo sabemos que toda la intención de este personaje, del contrato con Dwayne Johnson y los planes, pues incluyen ya tanto secuelas como Spinos. Así que habrá que estar atentos porque si es un éxito, pues ya, en cuestión de nada, no se estarán contando. Y estos proyectos, pues nos dejarán saber qué tan avanzados están o a qué se le va a dar prioridad. La película Black Adam es dirigida por John Colette Serra, un director español a quien conocemos por títulos como La Casa de Cero, La Casa de Cera, La Huérfana y más recientemente Jungle Cruise. Originalmente, y aquí ya les paso algunos de los chismecillos de esta película, se pensó en incluir también a Hot Girl y Star Girl. De hecho, para Hot Girl se había hablado ya de Eiza González. Sin embargo, estos personajes se quitaron luego de que decidieron incluir a Cyclone. Otros actores que fueron considerados para la película fueron Armie Hammer y Alexander Skarsgård, quienes fueron pensados para que fueran Hawkman, mientras que Liam Neeson fue pensado para que interpretara a Dr. Pete. Acuérdense que este es el personaje que queda en manos de Pierce Brosnan. Y bueno, fanáticos de Noah Centineo, pues si no hubiera sido Noah Centineo, a Tom Smasher hubiera sido Drake Montgomery de la serie Stranger Things o Jacob Elordi, a quien vemos en Euphoria. ¿Cuándo nos llega Black Adam? Bueno, pues vamos a tener el estreno el 20 de octubre. Ya, en todas las salas habrá que estar pendientes de Black Adam. ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Cuéntenme qué les interesa de esta película. ¿Les hubiera gustado alguno de estos otros actores para interpretar a estos personajes pues emblemáticos de los cómics de DC? ¿Sí? Déjenme saber, por favor, y cualquier otro comentario, pues bienvenido. No se olviden de darle like a este video, de comentarlo, de compartirlo y desde luego de suscribirse a este canal. Soy Carlos Andrés Mendiola y nos vemos pronto en otro video para saber qué hay que saber antes de ver esa película que estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!